En este momento tenemos abierta una convocatoria. La respuesta es muy buena. Los estudiantes se interesan. Parte de esos estudiantes que se interesan ya quedan tan entusiasmados que han decidido proseguir su carrera con un posgrado y han terminado ya en la carrera científica o se han incorporado a grupos de las distintas unidades académicas, pero ya con posgrados terminados o posgrados en curso. Y es un elemento muy valorado en la parte curricular, tanto si va a seguir en el ámbito académico, en el ámbito científico, como también en el ámbito profesional. Eso es altamente valorado. Este tipo de becas son muy importantes para los estudiantes. El objetivo de estos sistemas es tratar de incentivar a los estudiantes que se vayan introduciendo al mundo de lo que denominamos la función investigación dentro de las tres funciones tradicionales de la universidad, que es la parte académica, obviamente, la parte de extensión y la parte de investigación. Esta es una especie de gancho, llamémosle en términos vulgar, para ir atrayendo a los chicos, a los estudiantes, al sistema formal de investigación que es en el marco de un proyecto de investigación aprobado por la universidad o por un organismo financiador del sistema científico tecnológico, que puedan ir incorporándose y de esa forma ir aprendiendo frente a los que son sus maestros que pasan a ser el director y el codirector de la beca respectivamente. Que es la convocatoria de las denominadas becas CIN, becas de estímulo a las vocaciones científicas, que fueron instauradas por el Consejo Interuniversitario Nacional y en estos años hemos ido incrementando el número de becarios por parte de nuestra universidad. Son un sistema de becas altamente reconocido por la comunidad científica. Se ha sido informado a través de los secretarios de cada facultad y, por supuesto, en la página de la universidad, específicamente en la parte de la Secretaría de Ciencia y Técnica, está el afiche, que es el afiche que crea el propio CIN, donde se le ponen los datos de contacto de cada universidad. El plazo de inscripción cierra el 17 de junio.